Esta noche es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Surgido por pura ansiedad Con el mundo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Corazón y corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Surgido por pura ansiedad 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 Esta noche es mi necesidad Vivo en la desesperanza Desde que tú ya no vuelves más Surgido por pura ansiedad Con el mundo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Cuando tu corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Surgido por pura ansiedad 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 Gracias.